Debes amar, la arcilla que va... Sí, un saludo a la Agencia Cubana de Noticias, llevándole a ustedes un acontecimiento. Debes amar, la inauguración de esta estatua que está a mi espalda, que el próximo 28 de enero, cuando se cumplan 165 años del natalicio del héroe nacional, el apóstol cubano José Martí, pues estará siendo inaugurada esta, que es la única estatua ecuestre del apóstol cubano, y que fuera realizada por la escultora norteamericana Anna High Huntington, y que esta es la hermana, la réplica de la estatua que se encuentra en el Parque Central de Nueva York. Ese monumento es un monumento bello, lleno de poesía y de belleza. Ella lo regaló a la ciudad de Nueva York para ser colocado en el Parque Central, muy cerca de los monumentos de los grandes libertadores de América, y donde hasta esa fecha, en la década del 50, estaba ausente una figura digna de José Martín. Muchos se preguntan por qué esta estatua, la réplica de la estatua del apóstol está aquí, en el Parque 13 de Marzo, y la respuesta es que este es un lugar cargado de simbolismo. Es la representación más bella que se ha colocado en este lugar, que tiene una alta significación. Un lugar simbólico, le decía, porque está muy cerca de Máximo Gómez, también muy cerca, donde guardó prisión el Ere Nacional José Martín, también de la Iglesia del Ángel, donde fue bautizado Martín, y a mis espaldas, también a las espaldas de la estatua del apóstol, pues el Museo de la Revolución Antiguo Palacio Presidencial. Este lugar, el Parque 13 de Marzo, fue en el año 59 testigo de numerosas concentraciones de pueblos para respaldar a la revolución naciente. Desde este mismo balcón, que también está allí, desde el balcón del Palacio de la Revolución, uno de nuestros héroes, Camilo Sinfuegos, pronunció aquel discurso histórico en el que las palabras y los versos de Bonifacio Virgen, si desecha en menudo pedazo, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Es un monumento más del apóstol, pero un monumento muy significativo, muy hermoso, muy importante. Ennoblecemos esta avenida, la avenida de la misión, cerca del Parque de la Muralla, donde hay importantes edificios restaurados. Aquí en el Parque 13 de Marzo, su último en detalle es para la inauguración el próximo domingo, 28 de enero a las 7 de la mañana, de la estatua ecuestre del apóstol cubano José Martín, la única que existe en el mundo en la que el apóstol cubano está a caballo, cabalgando y no como el pensador, el orador que fue, y como existen otras estatuas, otras réplicas, pues en la Plaza de la Revolución José Martín o en el Parque Central de la capital cubana. Martín aparece en el acto de morir. Es extraño, un monumento en el cual el héroe no aparece en esa posición heroica y triunfadora. El héroe aparece sublimado por la idea de que va a entregar su vida con una causa justa y excepcional. Martín había afirmado, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. También dijo que el carro se convertiría en un carro de gloria. La historia de este estatua pues recoge una cantidad de peripecias enormes, entre ellas que luego de llegar en un contenedor hasta el puerto del Mariel, pues entonces al ser medida no podía pasar por debajo de ninguno de los puentes, desde Mariel al oeste de la capital cubana hasta este emplazamiento en el Parque 13 de Marzo aquí en la capital. Fue necesario entonces traerlo en una patana desde el puerto del Mariel al puerto de La Habana y luego ser colocada aquí. No obstante, las peripecias continuaron, incluso dentro del propio mitafio fue necesario hacer algunas correcciones. La base del monumento se realizó exactamente igual que a la original, con las mismas inscripciones que fueron consultadas en su día a Gonzalo de Quesada, el director de la casa natal, perdón, de la fragua martiana, ya fallecido. Esas inscripciones son muy bellas y están escritas en español y en inglés. Precisamente rodeado de vegetación, de palmas y con esta bandera que será izada el próximo 28 de enero a las 7 de la mañana, pues sencillamente se estará dejando inaugurada la réplica de la estatua ecuestre del apóstol José Martí y los cubanos tendrán otro lugar por donde pasar y rendirle tributo al héroe nacional cubano. Si usted es de las personas que se aprecia de estar bien informada, siga a través de www.acn.cu, la web de la agencia cubana de noticias y también en nuestras redes sociales, pues todo lo que va a acontecer y el minuto a minuto del aniversario, el tributo de los cubanos en el aniversario 665 del natalizo del héroe nacional José Martí.